Y la tiene Gargano, manda al centro, sacó Justito García, la pelota en la puerta del área, intentó pegarle, penal, penal, marca el árbitro, ah, confieso que no lo vi, el remate de Zepelini lo fue a buscar el Canario, claro, hay un brazo, ahí está, eso Alvarito. Exactamente, el jugador de Wander, cuando esperaba la pelota, el Canario creo que fue Beglio, que además fue amonestado, penal para Peñarol, uno no, dos penales. Habrá que lo sepa aprovechar, ¿no? ¿Quién lo patea? ¿El Canario? La acomoda Zepelini, de nuevo profe, el Canario que quedó sentido, amonestado a Bruno Beglio, y un dato que me pasa del Tatit interesante, de los últimos cinco penales que tuvo Peñarol en la apertura, error tres. Uno, Álvarez Wallace, frente a Liverpool, el otro, el Canario, frente a Fénix, y ahora el de Zepelini contra Wanderers. Experiencias Vivas, espacio lúdico creativo para niños y niñas de uno a cuatro años en Pinar Sur, encontranos en Instagram, Experiencias Vivas Uy, el nuevo canal de Itaú es un gol, porque ahora podés comunicarte y operar por WhatsApp, 099-000784, agenda y probá. No se puede discutir nada del pelota. No, 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 le mete un codazo, un amanazo tremendo al Canario cuando va a buscar la pelota, un exabrupto, porque levantar, ¿te gustó la palabra? Levantar el brazo en esa manera, adentro del área, es un riesgo que no podés correr. Pero aparte, sin tener la noción de que por detrás venía el arquero. Sí, claro, fue increíble, ¿no? Bueno, tomó la pelota otra vez Zepelini, pone nuevamente, se repite la llena de hace tres minutos atrás. Están otra vez, frente a frente Zepelini y Silveira. Ostoquich conversa con el arquero de Wanderers que se agiganta, después de haber tapado un penal hace tres minutos, le va a pegar a la pelota Zepelini, vuelve a conversar Ostoquich. En el cierre del primer tiempo, con los jugadores que se paran en el perímetro del área, vendrá la orden, brazo se enjarra, ahí va, Zepelini, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! El arquero volvió a elegir la izquierda, Zepelini cruzó el remate a la derecha, y Peñarol pasa a ganar. En el cierre de la primera parte, Pablo Zepelini, Peñarol uno, Wander cero, cuando segundas partes son mejores. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. La verdad que, yo lo digo con honestidad, hay que tener una gran fortaleza espiritual para patear de vuelta al penal, a tres minutos de que le habían atajado el anterior. Le pegó fuerte, arriba, a la derecha del arquero, para poner el gol y poner a Peñarol en ventaja. En un partido en que era muy difícil encontrar por dónde iba a aparecer el gol, increíblemente aparece por dos penales, que además no tienen discusión. Y suena en el estadio campeón del siglo, el teclado de Pablito, que más que un grito de gol fue un desahogo de los titulares y los suplentes. En el estadio campeón del siglo, el cuarto, el goleador de Peñarol. La alegría también del Mota, Walter Gargana, en el festejo. La alegría también del Mota, Walter Gargana, en el club de Peñarol.